Se dice, y se dice bien, que hay chaparros como abundan. Se dice también que no hay chaparro que no sea bravero. En fin, se dice de los chaparros muchas cosas y México pues es un país de chaparros. Yo estoy dentro de esa estadística de los chaparros de México. Entiendo que las nuevas generaciones han crecido más porque se alimentan mejor y que en algunas regiones del país como el norte, la gente es más alta. Pero en general sí somos un país de chaparros y todos pues quisiéramos verlos no tan chaparros. Yo soy Ricardo Domínguez, estamos en Estilocracia, que es nuestro canal y el canal de ustedes, donde vamos a aprender que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Cuando uno es chaparro, es mejor usar la ropa un poco más corta cuando se usa un saco. Los sacos deben ser un poco más cortos y los pantalones con los que se combina el saco no deben ser demasiado contrastantes con el color del saco. Deben ser más o menos similares o dentro de la misma gama con objeto de que no se corte la figura y se achaparre. Por eso es muy conveniente que cuando usted se compra un saco o se lo manda a cortar fíjese que poniendo su mano hasta abajo, el saco le llegue a esta altura, a la altura del huesito del dedo pulgar. Regularmente un saco debe llegar a este punto, ese es el saco normal, pero un saco para nosotros los chaparros nos debe llegar a este huesito con objeto de que no nos achaparre la figura. Y si el saco tiene en los bolsillos exteriores de los lados, tiene solapas, no deje las solapas afuera, métalas dentro del bolsillo para que se vea como una figura pareja y nos ayude a elevar la imagen. Las camisas es mejor que sean blancas, lisas o bien de rayas verticales. Nunca de rayas horizontales porque las camisas de rayas horizontales nos van a hacer más chaparros o nos van a hacer más anchos. Y nosotros lo que queremos es vernos más altos y mucho más delgados porque esa es la finalidad de la ropa, particularmente de la ropa confeccionada a la silueta de uno. Por eso los astres siempre procuran ajustarnos a la silueta, a la ropa y procuran que nos ayuden definitivamente a vernos más altos y más delgados porque esa es la finalidad. El otro punto es saber combinar también los colores de los zapatos que no afectan mucho a la estatura, pero sí afectan muchísimo a la imagen completa. Unos zapatos contrastantes que se vean bien con los colores de la ropa le ayudan a verse mejor y a tener una imagen más alta y mucho mejor disculpenme, y mucho más esbelta, mucho mejor delineada a la silueta de usted. La silueta de usted debe verse siempre alta y delgada. Eso es la recomendación de hoy por hoy para nosotros los chaparros. Pero hemos de continuar porque somos muchos chaparros y hay muchas cosas más que les puedo decir al respecto. Por lo pronto, les agradezco su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal, tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire y en el renglón de únete, púlselo para que se una a nuestra comunidad. Muchas gracias.